¡Aplausos! Si no estás cerca de mí Solo por ti, solo por ti Vivo solo por mí, solo por mí Sueñas solo tú y yo, solo tú y yo Crearemos un mundo mejor Solo por ti, solo por ti Vivo solo por mí, solo por mí Sueñas solo tú y yo, solo tú y yo Crearemos un mundo de amor Donde vivamos los dos Viviremos un mundo de amor Donde vivamos los dos Solo sueñas, solo por ti, solo por ti Vivo solo tú y yo, solo por ti Yo te conocí en una tarde del mes de abril Y sin querer me acostumbré a estar aquí Cerca de ti Tu me sabes dar tu sencillez tan natural Que ya no sé vivir si no estás cerca de mí Solo por ti, solo por ti Vivo solo por mí, solo por mí Sueñas solo tú y yo, solo tú y yo Crearemos un mundo mejor Solo por ti, solo por ti Vivo solo por mí, solo por mí Sueñas solo tú y yo, solo tú y yo Crearemos un mundo de amor Donde vivamos un mundo de amor Donde vivamos los dos Uuuuh, 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 uuuuh Solo por ti, solo por ti, solo por ti Solo por ti, solo por ti ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!